Bienvenidos, hoy le hemos preguntado a Dale, la inteligencia artificial gráfica de OpenEye, por cómo imagina que serían objetos cotidianos que empleamos cada día como una cafetera o una televisión en el futuro. Este es el asombroso resultado. El móvil no ha cambiado demasiado, pero la mano es inquietante. Parece que en el futuro se ha vuelto a lo retro. La cafetera es inquietante, cuanto menos. ¿Y cómo sería una persona del futuro? Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar al canal, recuerda, la mejor forma es suscribirte.